Aquí le presentamos nuestra maqueta de un proceso automatizado de empaque de galletas de jengibre. Comenzamos ubicando nuestro producto en el inicio de nuestra línea. Luego este llega a la estación de clasificación, donde si no se detecta ningún defecto, se mueve el producto a la correa transportadora del área de empaque. Y finalmente llega el punto donde es recogida. Sin embargo, si un producto detectado como defectuoso, este cae a la estación de descarte, donde se poncha y se mueve del área. ¡It's the most wonderful time of the year! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!